El Tiempo Pasa Teniendo tu calor Irán pasando los minutos Ir viviendo poco a poco Viviendo de tu amor Tocar tu piel, sentirte mía Y llevarte siempre aquí a mi lado Es forma de soñar En los momentos más felices Tener por dentro cicatrices Que no debes borrar Yo también Te juro ahora que jamás Te olvidaré Que nuestro nido, la tormenta No podrá Echar a un lado sin pensar En el final Pero yo Hoy necesito de tu forma de vivir No quiero estar tan solitario Aquí en la casa Hoy te confieso vida Yo te amo Te quiero mucho mi amor Te quiero mucho mi amor Tocar tu piel, sentirte mía Y llevarte siempre aquí a mi lado Es forma de soñar Es forma de soñar En los momentos más felices Tener por dentro cicatrices Que no debes borrar Que no debes borrar Yo también Te juro ahora Que jamás Te olvidaré Que nuestro nido, la tormenta No podrá Echar a un lado sin pensar En el final Pero yo Hoy necesito de tu forma de vivir No quiero estar tan solitario Aquí en la casa Hoy te confieso vida Yo te amo Yo te amo Yo te amo Yo te amo Oh, una carta ¿Qué me dirá? Recordado amor Pensando mil cosas quizás Distante de mis amigos Con el humo por testigo Esta carta empecé a redactar Querida mía Perdona Si te ofendo Al escribirte Pero me siento Muy triste Por lo que anoche pasó Más no estoy Arrepentido Y si acaso Tú lo estás Ya no debes llorar Más Tienes que tener valor Pues si Dios Te manda un hijo Por lo más grande Por lo más grande Te exijo Que no le pongas mi nombre Para que no sea como yo Que nunca pruebe Que nunca sufra Que nunca sufra Una pena Y que nunca se enamore De las mujeres ajenas Que nunca sienta Que nunca sienta Rencor Que a mí me corre En las venas Porque es triste Soportar Esta terrible Inversible Condena Y que nunca se enamore De las mujeres ajenas De las mujeres ajenas Que nunca sienta Que nunca sienta Rencor Que nunca sienta Que a mí me corre En las venas Porque es triste Soportar Esta terrible Condena Esta terrible Condena Deja de llorar Chiquilla Deja de llorar Mi amor Aunque partiré Muy lejos Algún día Volveré por ti Mi amor Te tengo que dejar Mi barco Sarpará Me duele el corazón Más tengo que partir La vida fue muy cruel Borrando nuestro ayer Contigo fui feliz Jamás te olvidaré Te juro que tu amor Siempre lo llevaré Prendido a mi ser Como una bella luz Y cuando tus recuerdos Vuelen junto a mí Mis ojos Llorarán también Por ti Deja de llorar Chiquilla Deja de llorar Mi amor Aunque partiré Muy lejos Algún día Volveré por ti Mi amor Deja de llorar Deja de llorar Chiquilla Deja de llorar Mi amor Que aunque partiré Muy lejos Algún día Algún día Volveré por ti Mi amor Te tengo que dejar Mi barco Sarpará Me duele el corazón Más tengo que partir La vida fue muy cruel Borrando nuestro ayer Contigo fui feliz Jamás te olvidaré Te juro que tu amor Siempre lo llevaré Prendido a mi ser Como una bella flor Y cuando tus recuerdos Vuelen junto a mí Mis ojos Llorarán también Por ti Deja de llorar Deja de llorar Chiquilla Deja de llorar Deja de llorar Mi amor Sé que lloraré Y aunque partiré Muy lejos Algún día Volveré por ti Mi amor Deja de llorar Chiquilla Deja de llorar Deja de llorar Deja de llorar Mi amor Sé que lloraré Aunque partiré Muy lejos Algún día Volveré Por ti Mi amor Hola Hola ¿Cómo estuvieron las clases de hoy? Bastante bien ¿Llevas mucho tiempo esperándome? Un poco Pero te quiero mucho Mi amor Sí Pero por favor Apúrate que puedes vernos Bueno Pero hasta cuándo Vamos a seguir ocultando lo nuestro Es que no te das cuenta Que cada día crece más Y más Y más Mi amor por ti Hay luto en mi alma El amor que un día Era mi alegría Era mi ilusión Hay luto en mi alma La he visto con otro Llevaba sus libros Le hablaba al oído Palabras de amor Sintiendo en el pecho El rencor y el celo Miraba a las chicas Saliendo de clase Y yo estaba ahí Quizás sin aliento Pensando en mi suerte Pero sin llorar Aquel dolor Aquel dolor Dentro de mí Mi alma angustiada Lloraba en silencio Por tanta crueldad Ha muerto un amor Ha muerto un amor Dentro de mí Mi alma angustiada Lloraba en silencio Por tanta crueldad Ha muerto un amor Ha muerto un amor Ha muerto un amor Ha muerto un amor Te juro que te amo Afuera está lloviendo Yo dentro estoy temblando Porque tú te vas Porque tú te vas Porque yo me Muy pronto partirás Muy pronto partirás Un tren desconocido Pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando Ahora estás llorando Más por qué llorar Más por qué llorar Si es que tú volverás Si es que yo volveré Y todo aquello Nuestro tú recordarás Y mis sentimientos No los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Me quedas tú Y mis sentimientos No los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Me quedas tú Te juro que te amo El tren ya está partiendo Un hombre está gritando No me escucharás No te escucharás No te escucharás Qué falta tú me harás Qué falta tú me harás Qué falta tú me harás Contigo se va el mundo entero Y tú te vas Y mis sentimientos Y mis sentimientos No los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mis sentimientos No los cambiaré jamás Dos almas que en el mundo había unido a Dios Dos almas que se amaban, eso éramos tú y yo Por la sangrante herida de nuestro inmenso amor Nos dábamos la vida como jamás se dio Y un día en el camino que cruzaban nuestras almas Surgió una sombra de odio que nos separó a los idós Si ves, en aquel instante mejor sería morir Ni cerca ni distantes podemos ya vivir Y un día en el camino Que cruzaban nuestras almas Surgió una sombra de odio que nos separó a los idós Y desde aquel instante mejor sería morir Ni cerca ni distantes podemos ya vivir Ni cerca ni distantes podemos ya vivir ¿Y por qué dijiste que me querías? Yo, yo nunca he dicho que te quería Yo simplemente dije que me gustabas Ah, pero no importa La venganza es dulce, sabes, muy dulce Me engañé Me engañé, te creí arrepentida Con tu orgullo partido en pedazos Pero todo, todo fue mentira Pero todo, todo fue mentira La venganza te trajo a mis brazos Fallaste Fallaste No consigues lo que buscas No te niego que me gustas Pero no te quiero Dos cosas Que no debes confundir El deseo no es amor sincero Yo fingí Yo fingí Igual que tú Te besé Te besé Con pasión Pero no Pero no Fue el calor De un encuentro Feliz Fallaste No consigues lo que buscas No te niego No te niego que me gustas Pero no te quiero Dos cosas Que no debes confundir El deseo no es amor sincero Yo fingí Yo fingí Igual que tú Debes ser Con pasión Pero no Fue el calor De un encuentro Feliz Quedas Fallaste No consigues lo que buscas No te niego que me gustas Pero no te quiero Dos cosas Que no debes confundir El deseo no es amor sincero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Volverá! ¡Suscríbete al canal! 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 Esas muertas de mi juventud Y me abandoné tu tango gris Quizá a ti te llera igual Algún amor sentimental Y llora mi alma de fantoche Solo y triste en esta noche Noche negra y sin estrellas Si las copas traen consuelo Aquí estoy con mi desvelo Para ahogarlo de una vez Quiero por los dos mi copa alzar Para poder después brindar Por los fracasos del amor Nostalgia De escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca Como un fuego su respiración Angustia De sentirme abandonado Y pensar que otro a su lado Pronto, pronto le hablará de amor Hermanos Yo no quiero rebajarme Ni pedirle ni llorar Ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Ver caer las rosas muertas De mi juventud De mi juventud Vivirás en el recuerdo De mis días más felices Vivirás en la nostalgia De una playa De una playa Sin verano Vivirás aquí en mis manos Qué vacías han quedado Vivirás aquí en mi boca Vivirás aquí en mi boca En mis labios apretados Vivirás en la sonrisa De algún chico vagabundo Vivirás en la poesía de una mañana de sol Tú vivirás sin mí, yo viviré sin ti Solo el recuerdo de la dicha perdida en nuestra melodía Testigo de este amor, vivirás en el recuerdo En mis lágrimas caídas, vivirás eternamente En la historia de mi vida Tú vivirás sin mí, yo viviré sin ti Solo el recuerdo de la dicha perdida en nuestra melodía Testigo de este amor, vivirás en el recuerdo En mis lágrimas caídas, vivirás eternamente En la historia de mi vida, en la playa y en el verano En mis manos ya vacías, vivirás en la poesía En el sol de cada día, vivirás eternamente En la historia de mi vida Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón Tengo un corazón que madruga donde quiera Ay, 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 ay Y ese corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, oh, oh Pasar la noche en vela Mojado en ti un pez Para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, oh, oh Saciar esta locura Mojado en ti Mojado en ti No te nubles de amor No te nubles de amargura Ay, 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 ay Y ese corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, oh, oh Pasar la noche en vela Mojado en ti un pez Para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, oh, oh Saciar esta locura Mojado en ti Una noche para hundirnos hasta el fin Cara a cara, beso a beso Y vivir por siempre mojado en ti Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, oh, oh Pasar la noche en vela Mojado en ti un pez Para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, oh, oh Saciar esta locura Mojado en ti Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, oh, oh Pasar la noche en vela Mojado en tu pecera Para bordar de cayenas tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, oh, oh Vaciar esta locura Vaciar esta locura Mojado en ti La noche cubre ya con su negro crespo La noche cubre ya con su negro crespo De la ciudad a las calles Que cruza la gente Con pausada acción Con pausada acción La infamante La infamante ley De amar a una aristócrata Siendo un plebe yo El amor Tiempo de emoción Dice así En su canción El amor siendo humano El amor Tiene algo de divino Amar no es un delito Porque hasta Dios amó Si el cariño es puro Y el deseo es sincero Porque robarme quiere La fe del corazón Mi sangre aunque plebe yo Mi sangre aunque plebeya También tiñe de rojo El alma en que se anida Mi incomparable amor Ella de noble cuna Y ni yo un mil de plebeyo No es distinta la sangre Ni es otro el corazón Señor porque los seres No son de igual valor Mi sangre aunque plebeya También tiñe de rojo El alma en que se anida Mi incomparable amor Ella de noble cuna Y ni yo un mil de plebeyo No es distinta la sangre Ni es otro el corazón Señor porque los seres No son de igual valor No son de igualoof Después de tanto soportar la huella de sentir tu olvido Después que todo te lo dio mi pobre corazón herido Has vuelto a verme para que yo crea en tu desventura Por la amargura de un amor igual al que me diste tú Ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste Has de saber que de un cariño muerto no existe el rencor Y si pretendes remover las ruinas que tú misma hiciste Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor Después de tanto soportar la huella de sentir tu olvido Después de todo te lo dio mi pobre corazón herido Has vuelto a verme para que yo crea en tu desventura Por la amargura de un amor igual al que me diste tú Ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me diste Has de saber que de un cariño muerto no existe el rencor Y si pretendes remover las ruinas que tú misma hiciste Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor Oye, me dio una fiebre el otro día, por causa de tu amor cristiana Que fui a parar en fermería, sin yo tener seguro en cama Y me inyectaron suero de colores, y me sacaron la radiografía Y me diagnosticaron mal de amores Al ver mi corazón como latía Oye, y me tratearon hasta el alma Con rayos, equis, cirugía Y es que la ciencia no funciona Solo tus besos, vida mía Ay, negra, mira, búscate un catete Inyectame tu amor como insulina Y dame vitamina de cariño Eh, y me ha subido la bilirrubina Me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirrubina 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 Oye me sube la bilirrubina, ay me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me mira, ay cuando te miro y no me mira No lo quita la aspirina, no suero con penicilina Es un amor que contamina, ay me sube la bilirrubina Me sube la bilirrubina, ay me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me mira, ay cuando te miro y no me mira No lo quita la aspirina, no suero con penicilina Es un amor que contamina, ay, me sube la vida ilumina Ay, negra, mira, búscate un catete, eh, y dame tu amor como insulina Vestido tengo el rostro de amarillo, eh, y me ha subido la bilirrubina Me sube la bilirrubina, ay, me sube la bilirrubina Ay, cuando te miro y no me mira, ay, cuando te miro y no me mira Lo quita la aspirina, no, suelo a competir felina Es un amor que contamina, ay, me sube la bilirrubina ¡Ey! Después de haberme dicho lo que siente Que el mundo no lo quiere si no estoy presente Después de haberme amado a su manera Hoy ya no tengo su amor Y todo es diferente Las cosas que han pasado desde entonces Le han dado a mi existencia tantas penas Que a veces voy rodando por la vida Sin saber que va a pasar Y no siento sangre en mis venas Y yo he llorado por ella Y yo he llorado por ella Dándole paso a mi llanto Buscando consuelo Buscando consuelo Buscando consuelo Queriéndote tanto Y no verte llegar Y yo he llorado por ella Y yo he llorado por ella Desesperado la busco Entre los recuerdos Que llevo en mi mente Y no la puedo encontrar Y yo he llorado por ella 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 Dándole paso a mi llanto Buscando consuelo Queriendote tanto Y no verte llegar Y yo he llorado por ella Y yo he llorado por ella Desesperado la busco Que fácil para ti Echar todo al olvido Con que facilidad Las horas que has vivido Se borran de tu piel Sin tener un motivo No más porque te amé Como nadie te ha querido Que fácil para ti Tener que dar victoria A un sentimiento cruel Que nunca fue la historia De un ser que te entregó La vida con orgullo Y no más por ser tan tuyo Yo perdí hasta la gloria Imborrables momentos vividos Cada cual en su mundo escondido Sin darnos tiempo No sacaste de tu alma el olvido Figuraste que siempre conmigo Era tu cuento Que fácil para ti Echar todo al olvido Y no más por ser tan tuyo Y no más por ser tan tuyo Yo perdí hasta la gloria Yo perdí hasta la gloria En su mundo escondido Sin darnos tiempo No sacaste de tu alma el olvido Figuraste que siempre conmigo Era tu cuento Qué fácil para ti Echar todo al olvido Cuando ya no me quieras No me fijas cariño No me tengas piedad Compasión Ni rincón Si me viste tu olvido No te culpo mi río Ni te doy el disgusto De mirar mi dolor Partiré canto reando Mis canciones ya viejas Contaré a todo el mundo Lo que tú me quisiste Y cuando nadie escuche Mis poemas ya viejos Detendré mi camino Y en un pueblo lejano Y allí moriré Cuando ya no me quieras No me fijas cariño No me tengas piedad Compasión Compasión Mi rincón Si me viste tu olvido No te culpo mi río No te culpo mi río No te culpo mi río Ni te doy el disgusto Te mirar Mi dolor Mi dolor Partiré canto reando Mis canciones ya viejas Contaré a todo el mundo Lo que tú me quisiste Y cuando nadie No te culpo mi río Toda una vida Te estaría mimando Yo estaría contigo No me importa en qué forma Ni cómo ni dónde Pero junto a ti Toda una vida Te estaría mimando Te estaría cuidando Te estaría cuidando Te estaría cuidando Como cuido mi vida Que la vivo por ti Toda una vida Toda una vida Yo estaría contigo Te estaría cuidando Te estaría cuidando Te estaría cayendo Te estaría cuidando Y ahora Te estaría cuidando Toda una vida Te estaría mimando Me tienes Pero de nada te vale Soy tuyo Porque lo di tan papel Mi vida La controlan las leyes Pero en mi corazón Es el que siente amor Tan solo mando yo El mar y el cielo Se ven igual que azules Y en la distancia Parece que se unen Mejores que recuerdes Que el cielo es siempre cielo Que nunca, nunca, nunca El mar lo alcanzará Permíteme igualarme con el cielo Que a ti te corresponde Ser el mar Permíteme igualarme con el cielo Que a ti te corresponde Ser el mar Del mar Gracias.